La verdad que estamos muy contentos porque ayer tuvo una muy buena convocatoria. Es decir, esta jornada estaba pensada para la calidad turística. Como el concepto de calidad es amplio y la palabra también turismo es amplia, bueno, estaban invitados tanto estudiantes, ya finalizando la carrera del secundario orientado a turismo, como los terciarios que también están en turismo, para todos los informantes que vinieron, todos los de la oficina de BGB, más de Santa Rosa no han venido, han venido estudiantes de Santa Rosa, pero sí han venido de Cumbrecita y de los Reartes. Y aparte tuvimos algunos privados. Fueron pocos los privados, así que aprovechamos esta nota para invitarlos y que en la próxima jornada tengamos mayor participación. Fue una jornada que por la mañana disertó nuestro guardaparque, en donde pudo contar un poco tanto de la flora, la fauna, los lugares a visitar y las zonas protegidas. Después hubo un break y vino el capacitador Nicolás Ávalo, que lo trajo la agencia Córdoba Turismo. Y yo también estuve aportando, bueno, nociones a través de qué se ve del sector privado, porque todos somos informantes turísticos. Es decir, la primer cara visible son las chicas de las oficinas, pero también nosotros en la recepción de cualquier establecimiento, ya sea gastronómico o hotelero, también somos informantes. Y el concepto es tan amplio que también es informante el chico que pasa por la calle y un turista le puede estar haciendo una consulta. Entonces la idea es dar calidad a todos estos sectores y poder atender mejor al turista y dar una mejor calidad, llegando a la excelencia. ¿Esta jornada va a tener continuidad? ¿Ya hay otras programadas? Sí, esta jornada va a tener continuidad, va a haber otra para el mes de octubre y otra más para el mes de noviembre. Todavía no tenemos la fecha exacta, pero ya la vamos a hacer conocer para poder invitar a mayor cantidad de gente y, bueno, que cada uno pueda estar aportando. ¿Y también combinando disertantes locales con disertantes de otros lugares? Sí, sí, quisieran, podríamos abrirlo. Por ahora, bueno, va a venir el mismo disertante, que es el capacitador Nicolás Ábalos, como te decía, de la Agencia Córdoba Turismo. Y, bueno, estamos trabajando en conjunto con él y, bueno, para mí es la primera experiencia. Y, bueno, vimos que había muchas cosas para contar y muchas experiencias que, al compartirlas, bueno, enriquecen. Y también los privados que participaron han contado y también enriquecieron. Los chicos tuvieron una gran participación. Se hizo en una mesa redonda en vez de hacerlo con un panel. Y esto ayudó a que fuera muy participativo. Y, bueno, esto es una alegría porque muchas veces se dan jornadas en donde el capacitador habla y la gente se va y te quedás con esa sensación de que no sabes si fue importante, si no, si la gente se quedó satisfecha o no. Y, bueno, ayer tuvimos otra percepción porque fue muy participativo. En general, ¿hay buena recepción cuando se ofrece capacitación en Villa General Belgrano? Sí, hay buena recepción. Yo creo que la Villa tiene un nivel alto de capacitación. Bueno, antes hablábamos de los cursos que hace AHAB. Sé que el Centro de Comercio también hace cursos. Entre los cursos que hace el Centro de Comercio y la AHAB estamos hablando de más de 10 cursos anuales. Me parece que es un número importante para la cantidad de gente que tenemos en la Villa. Gracias. Gracias.